Hola de nuevo, los saludo desde Queens, la felicidad cada vez es más grande porque hace un ratito les contamos que ya habían llegado a los selleteros y como les había dicho con los selleteros llegó el organizador, el promotor, el alma de este desfile que es Luis Eduardo Acosta. Luis Eduardo, qué rico, felicitaciones. Gracias Dora, muchas gracias por tenerte de nuevo aquí más representando a TN Medellín, mi ciudad. Luis Eduardo, desde enero, mejor dicho, desde el año pasado ustedes preparando este desfile, ¿qué se siente ver que ya es una realidad que la gente a pesar de la lluvia, que ya empezó a llover acá, la gente está acá fascinada con este festival? Se siente algo muy grande porque esto es histórico, o sea, después de dos años que los selleteros de Medellín no han podido estar en las calles, ahora lo van a hacer en Nueva York, entonces este es grandioso, aparte de que vamos a tener una representación muy grande de otros mitos y leyendas, pero sobre todo los selleteros, estamos felices. Sí, lleteros, pero me contaron que viene el Moan, la Llorona, el Putas de Aguadas, también van a estar bañando el desfile, ¿cómo es eso? Viene, vean, el Moan, el Putas de Aguadas, la Llorona, la Llorona, en fin, ¿no? Y sorpresas porque... Sí, hay sorpresas, hay sorpresas, y venimos con un homenaje muy grande a todos los héroes de la pandemia, médicos, policías, bomberos, paramédicos, todos ellos, y vamos a homenajear a dos policías caídos especialmente, que el uno fue atropellado por un carro, un señor borracho, y el otro fue una niña que balearon en el bronce, entonces ellos van a estar en la carroza, las fotos de ellos van a estar en la carroza, y las familias de ellos van a estar encima de la carroza. Homenaje póstumo también para ellos, y lo del COVID ha sido muy importante porque decíamos hace un rato, cuando llegamos, que justamente Queens fue el condado más afectado por el COVID, y entonces también trabajando para que esa pandemia quede atrás. Sí, esto fue declarado a la zona cero, como cuando las torres las tumbaron que fue la zona cero, esto fue declarado a la zona cero. Aquí veíamos en el hospital Hermos, morían 200, 300 personas en el día, entonces eso fue aterrador, por eso concentramos el homenaje que lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer especialmente a los médicos, enfermeros de todo el mundo, pero representarán las personas del hospital Hermos. Y hablemos de alegría, porque hoy en esta preparación también habrá música, comida, representación cultural. Sí, vamos a tener artesanías, ustedes van a ver a los silleteros vendiendo sus artesanías, aquí, esta es una toma cultural, muy informal, porque hemos querido hacer que las cosas sean informales, lo más formal va a ser mañana, mañana el desfile, pero pueden escuchar el piano, ahí al fondo hay un piano, hay una flauta por allá, más adelante aquí está la negra Tomasa Colombiana, el carnaval de Barranquilla, esto se está prendiendo, apenas está prendiendo, apenas estamos iniciándolo. ¿Cómo les parece la cara de felicidad de este hombre que lo voy a llevar? Venga, acompáñenme allí, venga Nelson, acompáñenme usted también, porque les voy a dar la espalda un momentico, porque tenemos una sorpresa muy especial para todos los televidentes que aman el canal, perdón, porque por acá tenemos una silleta, miren la silleta que les tengo a ustedes, la silleta de... Telemedellín, Telemedellín, aquí te ves, y perdón a Telemedellín y a todo Medellín, porque en la traída se nos deterioró un poquito, pero mañana la van a ver en todo su esplendor. El significado de tener el canal de la ciudad aquí en Nueva York, yo estoy emocionadísima. Para nosotros es grande, es grande ver cómo Telemedellín se hace presente, cómo la alcaldía de Medellín se hace presente, cómo ese gran ser que es el jefe de todos nosotros allá en Medellín, que es el doctor Daniel Quintero, se hace presente, nos apoya, por primera vez la institucionalidad se hace presente acá, eso es hermoso. Yo quiero terminar esta entradita que tenemos acá desde Quiz, no solo con la silleta, sino con la cara de Luis Eduardo, que lo hizo posible, y su cara de felicidad lo dice todo, así que Luis Eduardo, de nuevo mil gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias, y un saludo a todos allá en Medellín, yo sé que en Colombia nos van a ver, un saludo para todos, esto es de todo corazón, es para todos ustedes, especialmente para ustedes, los que han hecho que esto sea posible. Y les digo, desde Nueva York, Telemedellín, aquí te ves. Yo acá en Medellín.